Ya atrasado, una moto, 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 ¿qué es? ¿todo bien? Papá, ¿ya vas para el centro y cuánto me cobras? Ay, que es como a quemar aquí. ¿Cuánto? ¿Esa carrera qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pago 10 lucas? Dale, güey. Dale, dale, güey. Guantale, guantale, ¿y para qué es lo metido aquí? Que se me queda algo acá de todos lados. Dame dos minutos ahí, no me desfobro. Espérame ahí. No puedes dar, papá, ¿todo bien? Espérame dos minuticos ahí, no me desfobro. ¡Tengo miedo! ¡Fira, grumpío! ¡Arran! 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 ¡Run! ¡Ni-pi-! ¡Run! ¡Ey, mamá! ¡No se dice! ¡No se dice! ¡Gracias!